¡Vamos, Anuncia! ¡Acompáñanme a nuestro gobernador! ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí hay que discutir una cosa importante. Quiero aprovechar que están nuestros asambleístas. Tiene que discutirse el pacto fiscal. Es tiempo que se distribuyan los recursos. Y en estos años que hemos estado nosotros, hemos hecho 7.500 kilómetros. ¿Y dónde están esos 7.500? En el área rural, en las comunidades campesinas. Este municipio va a ser uno de los primeros 100% con cobertura eléctrica. Los municipios tienen muchas necesidades. Y no hablo de los municipios de Santa Cruz. O de los valles de todo Bolivia. Por eso tiene que haber un gran acuerdo nacional. Y por eso tiene que haber más dinero para que los municipios puedan invertir más en salud, en educación, en desarrollo productivo. Eso es el pacto fiscal que está en la ley. Y que hace 4 años, según la ley marco de autonomía, después del censo, debió empezarse a trabajar. Y que no quieren trabajarlo para no darle recursos. ¿Y quiénes son los que se fregan? ¿Rubén? ¿Lucio? No. Se frega la gente. Y se frega la gente que tiene menos dinero. Se frega la gente que tiene menos posibilidades. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.